Hola, un saludo muy especial, bienvenidos a un nuevo episodio de Extravagantemente. Hoy estaremos hablando acerca de una herramienta poderosa para combatir la depresión y también para prevenirla. Te hago esta invitación durante los siguientes tres episodios, es decir, esta semana y las siguientes dos semanas, estaremos hablando de temas complementarios, es decir, si tú vas a ver hoy este video o escuchar este episodio por Spotify, la idea es que sigas de manera muy atenta y concatenada los siguientes episodios. Estos tres episodios abordarán las siguientes temáticas, cómo pensar bien, cómo aprender el arte de pensar bien, herramientas, estrategias para combatir y prevenir efectivamente la depresión. Estaremos hablando también acerca de neuroplasticidad, que es según la ciencia, pero que nos dice también la Biblia al respecto. Recuerda que nosotros hablamos aquí acerca de salud mental y fe práctica. Sin más preámbulo, hoy hablaremos acerca del pensamiento resolutivo. Bienvenidos. Y antes de adentrarnos a profundidad en esta temática, yo quiero invitarte a que tú te suscribas a este canal, puedas darle clic a la campana de notificaciones de manera tal que cada vez que subamos un video, seas de los primeros en tener acceso al mismo y también para que podamos llegar a muchas más y más personas. Si quieres compartir también este video con amigos, con familiares, lo agradecería enormemente. Es una manera en la que tú me dices a mí, gracias. La fe si no habrás es muerta. Entonces, ¿puedes escribir gracias? Sí, muy bien. Pero si lo compartes, para mí es unas gracias en acción. Ahora bien, comenzando con este contenido, resulta que yo estaba estudiando, te voy a decir, de dónde nace el concepto de pensamiento resolutivo. Las mujeres que yo mentoreo, las personas con las que me rodeo, conocen que es una palabra que a mí me sale todas las semanas de mi vida. La estoy recordando para mí misma, pero también a las personas. Este concepto me cambió la vida. Yo tuve depresión por muchos años, luché, tuve una mente negra, negativa, oscura, que no quería vivir, pero poco a poco fui encontrando luz y con la luz vino el color. Y este concepto de pensamiento resolutivo fue una gran luz que llegó a mi vida. Y quiero compartirlo contigo porque, literalmente, cambia la vida. Yo estaba leyendo este libro, que es La neurociencia de la conducta suicida. Y hay muchos estudios que estudian el cerebro y la mente de personas que han cometido intentos de quitarse la vida. Y claramente, como yo salí de ese pasado, pues yo quería saber por qué había llegado allá. No quería volver a llegar allá y por eso tenía que entender. Bien lo dice el dicho, el que no conoce su historia está destinado a repetirla. Y yo quería conocer porque llegué allá para nunca más volver allá. Y en este libro citan a un psicólogo clínico que se llama Mark Williams, quien estudió por muchos años la conducta de personas que querían quitarse la vida. Y acá, ese estudio se llama el grito del dolor. El grito del dolor. Entonces, claro, yo vi acá que decían que uno de los latentes patrones en personas con depresión que se quitan la vida es que piensan, no hay solución. Y se empieza a apagar una zona del cerebro que es la parte de las funciones ejecutivas, las funciones superiores en donde está el lenguaje, hablar bien del futuro, de mí, pero también pensar que hay salida, que hay solución. Las personas en depresión y que luego ya dicen no quiero vivir más, se empieza a apagar poco a poco esa parte del cerebro. Empiezan a pensar y a decir constantemente, porque esa parte superior de nuestro cerebro están ligadas. No es lo que yo hablo y lo que yo pienso. Entonces, una de esas partes es no hay salida, estoy atrapado. No way out. Y cuando yo empecé a ver eso, yo me empecé a identificar. Yo decía, sí, en el pasado yo decía, esto no tiene salida, se acabó. Jaque mate en mi vida, ya es muy tarde, ya. ¿Para qué vivir? Como tú ya empiezas a sumar esas memorias de no hay salida, no hay salida, aquí nada que hacer, ya lo intenté todo y nada se pudo, pues ya, ya, o sea, ¿para qué vivir más? Y por eso llegué luego a leer este libro, que es donde está todo el estudio que citan en el otro libro, y se llama El grito del dolor. Y la premisa del libro es, las personas se quitan la vida no porque se quieran morir, sino porque no saben qué hacer con el dolor y piensan que el dolor no tiene solución o que las adversidades no tienen solución. Ese estudio tiene como tres patrones o tres líneas de estudio muy, muy precisas de investigación. Pero hoy solo te quiero hablar acerca de la que se llama problema y pensamiento resolutivo, que es lo opuesto. Y yo quiero, si tú has batallado con depresión, has tenido temporadas, episodios, conoces a alguien, esa persona, ¿cómo se relaciona ante los problemas? Porque es aprendido, claramente lo aprendimos de nuestros padres, de la vida, si hemos sufrido abusos, traumas, violencia, pues vamos a aprender de manera consciente e inconsciente que ante lo que hagamos, nada resolverá la situación. Pero este es el primer paso. Nosotros necesitamos entender que esto es una realidad. Aquí citan un estudio en donde le dan un examen con varios problemas de situaciones que pueden enfrentar las personas a población que tiene depresión y que ha tenido conducta suicida y a población que nunca ha tenido el diagnóstico y, por supuesto, tampoco la conducta suicida. Y la diferencia es notoria, el 50% de diferencia. Es decir, alguien que tiene este sesgo negativo va a no encontrar soluciones a problemas de la vida cotidiana. Mientras que alguien que está libre del diagnóstico tiene esas capacidades de pensamiento resolutivo mucho más activadas. Sus funciones superiores, funciones ejecutivas del cerebro en el óvulo frontal, están funcionando mucho mejor. Así que es importante que tengamos eso claro. Esa es como la primera parte de este video que me parece fundamental que podamos comprender esa realidad. Ahora, también citan acá que las personas que tienen este sesgo negativo y esta conducta de quitarse la vida usualmente tienen una actitud pasiva a la vida. Piden como opinión de personas a su vida pero no toman esas decisiones. O sea, no solo ya afecta la capacidad de resolución sino de toma de decisiones porque se han mermado esas funciones ejecutivas. Adicionalmente, este estudio pone de relieve que el pensamiento de no hay salida se arraiga en la mente de una persona cuando se suma al pensamiento de derrota. Es decir, frente a muchas pérdidas que he tenido en la vida yo no digo tuve muchas pérdidas sino yo soy un perdedor y lo pongo en primera persona para mi identidad. Y sí, puede que hayamos vivido muchas pérdidas muchas situaciones difíciles en el pasado pero hay que hacer algo porque si no, claramente ese es el camino seguro para la depresión para seguir ahí diciendo no son pérdidas sino yo soy un perdedor he hecho todo mal empiezo a generalizar y aquí en el libro lo mencionan como el problema de vuelo arrestado yo quiero volar pero no puedo estoy en una jaula y ahí es como si tuviera la patica y quiero salir pero estoy en la jaula y además estoy aquí atrapado entonces siento soy un perdedor y estoy atrapado. Cuando se unen estos dos el de derrota y soy un perdedor estos dos pensamientos y el de no puedo escapar estoy aquí en una jaula ahí es cuando nuestro cerebro empieza a pensar solamente en para qué vivir el futuro se apaga se apaga y claramente ya es momento de tomar acción y ahí es donde hoy quiero darte esta salida con este video si bien este marco teórico es un poco como turbulento porque nos pone de relieve la cruda realidad y es sí yo aprendí a pensar mal esto que te acabo de contar se llama desamparo aprendido viene del pesimismo y claro una mente pesimista es una mente que va a decir no hay solución yo soy un perdedor ahora bien claramente nos interesa saber cómo alimento el pensamiento resolutivo y eso es lo que te voy a compartir quiero compartirte tres puntos que puedes empezar a trabajar para desarrollar el pensamiento resolutivo el primer punto es la memoria resulta que en este pensamiento estoy atrapado y derrotado y la memoria está implicada ¿por qué? porque tenemos un sesgo negativo por las experiencias que vivimos en el pasado entonces tendemos a recordar solamente lo negativo y eso es lo que nos sirve como nuestra maleta emocional para resolver los desafíos presentes hay muchas teorías psicoanalíticas de Carl Jung por ejemplo que nos hablan acerca de las relaciones con las palabras él hizo un test en donde decía 100 palabras a los pacientes a sus clientes y miraba con qué las asociaban y cuánto se demoraban si les decía abuso ¿qué van a decir? muerte dolor felicidad y claramente esto nos ayuda a saber qué es lo que hay en esa recolección de memorias en el libro que les comento acerca del grito del dolor usaron 10 palabras 10 palabras en donde les decían felicidad o feliz y la persona tenía que por ejemplo narrar o en una frase describir un momento y cuando les daba habían 5 palabras negativas y 5 positivas 5 felices 5 tristes y las personas en la triste a veces pues narraban muy bien esa experiencia o generalizaban y en la feliz se demoraban o no o eran muy general feliz las navidades pero eso no me está diciendo algo real algo explícito y eso nos muestra que en la memoria hay un segundo problema y es una memoria que generaliza generaliza lo malo generaliza lo bueno pero no tiene como eso arraigado unos materiales bien fuertes para enfrentar los desafíos del futuro entonces aquí lo que quiero hacerte la invitación es lo siguiente en ese sesgo de la negatividad del pasado lo aprendimos por diseño por como fuimos criados a recordar lo negativo y yo he conocido personas que pueden tener 80 90 años y recuerdan con mucha precisión lo negativo del pasado o dicen oye no me acuerdo ni de cosas buenas ni de cosas malas o tienen eventos muy vagos que recuerdan y los estudios dicen que hay una causalidad en el pensamiento resolutivo con las memorias que yo guardo si mis memorias son plenamente negativas y las positivas son vagas voy a tener problemas para resolver problemas o sea no tengo herramientas que me hagan conexiones sinápticas para de manera inteligente resolver los desafíos de la vida así que acá la recomendación para tratar la memoria es hacer terapia porque a veces uno solo no lo puede hacer ¿cuál es la terapia que funcionaría acá? lo que yo les digo esa terapia que es de asociación de palabras en donde nosotros podamos reinterpretar el pasado de una manera diferente feliz con la palabra feliz ¿qué se te viene a la mente? feliz ok cuando te empiezan a hacer más preguntas habían momentos felices hubo momentos felices en tu vida pero por default y por protección lo que hizo tu cerebro fue como ok enfocarse en ciertas cosas o generalizar sí navidades pero priman muchas cosas negativas yo hice este ejercicio y para mí fue muy doloroso ver como wow las memorias que tenía con mi papá eran de dolor de dolor de dolor en mi infancia había memorias de dolor de tristeza de miedo yo decía no no tuve nada feliz y me tuve que obligar a ir a mi pasado para sanar no para habitar en él y yo dije wow me acuerdo cuando yo estaba los sábados en la cama de mis papás con mis hermanos viendo cuentos de los hermanos Grimm en televisión y me empecé a acordar de la textura de las sábanas me empecé a acordar de que estábamos juntos bajo las cobijas y empecé a activar esas memorias que estaban que existían pero que mi cerebro mi mente las había suprimido y le había dado una elevación una elevada importancia a las memorias dolorosas luego empecé a ver con mi abuelo wow con otras personas pero todo esto lo hice haciendo ejercicios de escritura la escritura nos ayuda a trabajar esta parte racional esta parte que estructura el pasado escribir no nos va a cambiar el pasado pero nos va a ayudar a reestructurarlo a darle un nuevo significado a saber como wow yo si tuve días difíciles yo si viví traumas tuve muchas pérdidas pero que fue feliz que fue esperanzador en ese momento había una persona el cielo el paisaje alguien me habló de Dios empezar de manera sistemática y de manera precisa a leer mi pasado también con esta postura y antes de pasar a la parte 2 quiero enfatizar en que por muchos años pensamos mal solos y con compañía de personas que venían con estos patrones de pensamiento para poder reinterpretar el pasado con una nueva óptica necesitamos ayuda de terapeutas que sean bastante diestros y expertos en esta temática también es importante por ejemplo tomar un test que es el de memoria autobiográfica que es lo que yo más recuerdo mis recuerdos son vagos o son precisos porque eso me va a ayudar nuevamente insisto a construir pues esa maleta emocional para poder resolver los problemas en el presente ahora me voy a ir al punto número 2 que está súper relacionado y tiene que ver con la percepción el psiquiatra Enrique Rojas dice el problema no es la realidad el problema es como percibimos la realidad y hay ejemplos si tú ves en un parque a un viejito con un perro hay personas que pueden decir pobrecito ese señor está solo no le queda sin un perro pero otra persona podría decir ese señor está muy tranquilo está erguido disfrutando la naturaleza junto a su perro disfrutando la vida sin problemas fíjate una misma situación diferente percepción y ahí es donde nuevamente necesitamos ayuda profesional para empezar a tener herramientas y percibir de manera diferente una realidad por eso es que igual de una familia con 3, 4 hijos puede que uno desarrolle depresión el resto no porque empiezan a percibir la realidad de manera diferente y acá lo vamos a ver dentro de los episodios siguientes te explicaré un poco más acerca de la neuroplasticidad pero es importante ver cuáles son nuestros más grandes enemigos y si tú dices mira Alexandra yo viví como huérfana por muchos años mis papás presentes pero ausentes o literalmente huérfana ¿qué es lo que yo tengo que empezar a trabajar? lo opuesto ya lo veremos que yo lo llamo pensamiento minimalista y es lo opuesto a la orfandad es la paternidad la paternidad saber que tengo identidad de hijo que soy amado que soy visto soy escuchado afirmado y necesito aprender tanto de eso necesito tener inputs acerca de esto para que mi percepción cambie necesito también recibir preguntas que me hagan pensar y bien lo dice el psicólogo canadiense Jordan Peterson para pensar se necesitan dos y aquí es para pensar diferente de lo contrario yo sigo pensando con mis patrones y decir estoy derrotado no hay solución punto final es importantísimo que yo empiece a educar la percepción en mi caso lo he contado en varios momentos yo era resentida y amargada debido a la relación con mi papá pero empecé a leer mucho acerca del opuesto el perdón los casos del holocausto gente que perdonó los horrores de la guerra gente que tomó la responsabilidad para ser libres y dijeron no quiero ser víctimas yo quiero ser libre no voy a responsabilizar o a culpar a los demás de mi felicidad y empezar a llenarme de eso hizo que cambiara mi percepción que tuviera más herramientas psicoafectivas para ver la vida ahora bien esto me lleva al tercer punto que tiene que ver con la comunidad con la comunidad insisto solos no podemos empezar a pensar bien vamos a seguir siendo nube negra vaso medio vacío y por eso digo la depresión ataca siempre a los que se rezagan de la manada es importante que uno tenga lugares en donde conozca a otras personas importante la iglesia es un lugar donde podemos conocer personas algunos clubes de deportes donde nos inscribamos a hacer cursos mentorías clubes de lectura en donde tengamos comunión con otras personas y esa manera de pensar diferente resolutiva se pegue eso se pega el que anda la miel algo se le pega y aquí yo también te diría para mí ha resultado maravilloso estudiar la conducta y el pensamiento de jesucristo dentro de los evangelios claramente nos muestran a un jesús con pensamiento y conducta resolutiva siempre que le venían a traer un problema respondía con una solución sobrenatural o natural pero nunca culpaba a la gente nunca decía ya no hay salida siempre hablaba la palabra de fe y esto iba acompañado con acciones que iban siempre a resolver o sea hasta lo más grande e incluso lo pequeño cuando alguien murió lo resucitó cuando alguien tenía hambre le dio de comer cuando había que pagar impuestos y no había dinero lo consiguió siempre estaba resolviendo y es algo que nos debe tocar que nos debe apasionar yo te invito a que estudies la vida de jesús porque ahí hay pensamiento resolutivo y también como te lo dije previamente hay muchas personas que son ejemplo de pensamiento resolutivo de resiliencia aunque hubo situaciones difíciles se levantaron porque empezaron a decir ok no hay salida yo no la sé pero voy a encontrarla y en mi libro cambia tu mente claramente ahí hablo acerca del grito del dolor de todo lo que les he hablado de una manera más condensada y hay una parte en el capítulo 13 en donde habla acerca de la resolución de problemas qué preguntas nos podemos hacer y podemos llevar en diálogo con otras personas de esa manera como de un diálogo socrático por ejemplo ¿es el problema realmente tan grande? ¿otros pensarían eso? y ahí nos vemos retados a hablarle a otro mira tengo este problema que me está causando un malestar psíquico y ahí necesitamos un input de fuerza de Dios Dios ayúdame a hablar esto no lo he resuelto por 5 por 6 por 7 años y hay problemas de muchas índoles sexual financiero cognitivo afectivo o sea ahí hay infinidad de temáticas pero la importancia de tomar acción para pedir ayuda y cuestionar ¿tú crees que este problema es grande? ¿tú crees que tiene solución? ¿crees que estoy armando una tormenta en un vaso de agua con algo que es relativamente trivial? ¿importará este problema en dos años? te empiezas a cuestionar si pudiera resolver este asunto mejoraría mi vida ¿cómo? ¿existe alguna parte del problema sobre la que tenga control? ¿existe una sobre la que no lo tenga? también aquí yo te comparto puedes elegir tus batallas no tienes que resolver todo pero necesitas ayuda hay un método filosófico que a mí me ayudó mucho que se llama método PIS que está en más Platón menos Prozac de Lou Marinov en donde se habla del problema la emoción que está ligada al problema cómo se analiza un problema cómo se contempla desde lejos y al final cómo puedo llegar a un equilibrio aquí hay varias maneras que yo te comparto para que tú también puedas leer con calma y aplicar esto a tu situación personal quiero terminar diciendo simplemente no es magia es un proceso maravilloso y te invito a que no lo hagas sola no lo hagas solo el camino de la salud mental no se construye solo así como la vida no se hizo para vivirla en soledad invierte en tu psicoterapia en mentorías busca personas que sean inspiración en pensamiento resolutivo no personas religiosas sino personas resilientes que tú digas son ejemplo para mí me pueden acotar curvas de aprendizaje es momento de tomar acción hoy yo te digo a mí el pensamiento resolutivo me cambió la vida y puede cambiar tu vida cada vez que digas no hay solución no hay salida recuerda si hay salida pero no puedo solo necesito compartir el problema partirlo necesito tener un buen discurso autobiográfico y una buena memoria autobiográfica de manera que tenga una percepción realista no idealista utópica ni catastrófica y entonces empezaré a construir una nueva narrativa en mi vida empezar a construir y a pavimentar salud mental de eso se trata así que bueno esto sencillamente es un abrebocas de lo que estaremos viendo durante estas tres semanas si hay conceptos que fueron un poco no sé como densos te invito a que veas el video otra vez y que estés muy pendiente para los videos que veremos en las semanas posteriores te envío un gran abrazo y estamos en sintonía y un gran abrazo